Para muchos piensan que es exagerado lo que hice con Katie de recibirla con globos, pintarle el carro y así. Pero hace 10 años mi Nashley también se fue a un campamento y nosotros hicimos lo mismo. A Nashley nunca se le olvida. Yo honestamente no me acordaba exactamente qué es lo que habíamos hecho, pero ya cuando se iba mi Katie le dice a Nashley, Katie, ¿sabes que cuando yo me fui a un campamento mis abuelitos estaban acá, mi papá todavía vivía? Y me recibieron con globos, llegaron en el carro todo pintado, diciendo que me extrañaban. Dice, yo estaba tan feliz. Dice, pues por muchas de mis amigas llegaron con flores. Y dice, pero cuando yo vi el carro pintado, dice, nunca se me va a olvidar. Todos me estaban diciendo mis compañeros, ¡Wow, mira Nashley, tus papás te extrañaron! Y cosas así. Entonces son cosas que yo quiero hacer con mis hijas para que ellas siempre se recuerden y que teníamos detalles con ellas, ¿no? Entonces cuando llegamos a la escuela, porque las maestras estaban así sorprendidas cuando me daban el carro, pues les llevamos flores, les llevamos los globos. No muchos papás yo creo que pudieron hacer eso porque trabajaron, trabajan o no sé, quizás se les olvidó. Pero cuando yo comparto estos detalles me gusta que luego gente me escribe, Carlita, yo nunca había tenido tal detalle conmigo. Y cuando empecé a ver que tú lo hacías o cuando hablas de crear memorias, entonces nosotros ahora lo tenemos presente, aunque muchas a veces se burlan de mí porque siempre digo, es que hay que crear memorias, pero es así como me enseñaron. Entonces, pues yo lo hago con mis hijas y ellas están felices. Sé que esta vez tampoco se le va a olvidar a Katie. Y por ejemplo, con mis niñas, con Charlene, en la mañana yo le estaba diciendo, oye, llega tu hermanita, así que la tienes que recibir con un abrazo. No, estaba bien feliz. Y mía, mía, cuando vio a Katie, no se le soltaba, empezó a llorar. Yo me bajé por mía y le digo, ya está Katie en el carro. No, no, no. Ay, yo no la grabé. Cuando empezó, antes de que se subiera, ya estaba llorando. Las maestras le decían, mía, nada más se fue dos diez, hermanita, y la extrañaste tanto. Sí, porque ella siempre jugaba conmigo. Y pues cuando llegaron a la casa yo tenía mi desastre, porque pues le había hecho su mole, le hice su maracuyá. Bueno, ya saben, le hice pues tu comida favorita. Lo único que me faltó fue freírle sus plátanos fritos, pero ya no me dio tiempo. Mi mía me dijo, mami, no te preocupes, yo te ayudo a lavar los trastes. Y luego, pues en ese entonces, para ese entonces, estaba, no llegaba mi Michelin, pero comieron bien bonito. Mi Katie estaba tan agradecida conmigo. Mami, hiciste todo esto por mí. Siempre estás bien ocupada con Ali, con esto, lo otro. Y le digo, sí, pero pues tú eres importante para mí también. Así que yo siento bonito cuando tengo estos detalles con ellas. He hecho un montón de cosas más y locuras que pues a veces no comparto porque me da pena, pero a mis hijas sé que nunca se les va a olvidar esto. Y como les digo, no necesitas tanto dinero para hacer cosas que nunca se le olviden a tus hijos. Yo, por ejemplo, a veces hasta con papeles, resistol, hago algo para que sea divertido con ellas. Yo, por ejemplo, a veces hasta con papeles.